Esta canción, 97.7, te la presentó, y aquí me tienes, y aquí te tengo, aquí estamos, vestida de azúcar. ¡Gracias! 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 Creo que a nadie daré, sin cruzado lo que quieres, nadie hace hotelé. Y aunque ven, ven, eso sin poder ser. Prenker ahora un salvador del estruado así, yo heleriante cycle y and RN. ¡Gracias! Real, me preocuparé. ¡Gracias! Puede que si te casas, te caminas sinmême. Muerte con el recuerdo Pero lo prefiero no quedarme si quieres morir No puedo tener un nivel No puedo tener un punto para detenerte Voy a vencer a mis miedos Ahora sentirás lo que puedo Pausar poco tiempo Voy a la tercera de la vida Es mi alma es un balón No puedo tener un solo para mí Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré la lengua y no me digas a la luz No puedo tener un cielo que a nadie daré No importa lo que pienses, me piensaré Y aunque me pierdas de lo que importa Porque no va a causar todo el suelo Si va en un instante vivido Me muerto con uno para mí Cristal en la suya, me muerto con uno para mí No importa lo que quiero Me muerto con uno para mí Tu vaso grande, te alzame, te alzame, te alzame Y aunque me merezco Y cuando te quiero ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!